Limeña Limeña que tienes alma de tradición repica las castañuelas de tu tajo paso a pasito va caminando por la vereda que va entornando como si fuera un bordón con pasos de marinera con su tapón hojita de caramelo, cutis de seda magnolea que se ha escapado de la Alameda en su sonrisa hay un pañuelo que enamorado llega hasta el cielo perfumado de jazmín para bailar marinera por San Martín hojita de caramelo, cutis de seda magnolea que se ha escapado de la Alameda en su sonrisa hay un pañuelo que enamorado llega hasta el cielo perfumado de jazmín para bailar marinera por San Martín Limeña que tienes alma de tradición repica las castañuelas de tu tajo paso a pasito va caminando por la vereda que va entornando como si fuera un bordón con pasos de marinera con su tapón hojita de caramelo, cutis de seda magnolea que se ha escapado de la Alameda en su sonrisa hay un pañuelo que enamorado llega hasta el cielo perfumado de jazmín para bailar marinera por San Martín para bailar marinera por San Martín a la buena compañero a la buena compañero